El presidente estadounidense Donald Trump defendió este martes su derecho a compartir lo que denomina hechos con Rusia. El mandatario señaló que la información que compartió está relacionada con el terrorismo de seguridad aeronáutica. Dos funcionarios anónimos supuestamente informaron de que la información clasificada fue proporcionada por un aliado estadounidense que no autorizó a Washington a compartirla con Moscú. Trump aseguró que estaba motivado por razones humanitarias y que quería que Rusia intensificara su lucha contra el terrorismo.